Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Bien entonces arranquemos con todo ese atento tremendo refuerzo No quiere volver a Barcelona ¿Qué pasó? Lo que podría ganar Barcelona por segundo Portocarrero Y es que segundo Portocarrero tiene un valor de 500.000 según el portal Transfirmark Esto lo podría pedir Barcelona por él Varios medios de Perú confirman que segundo Portocarrero no quiere regresar Pero además a Barcelona lo ha rechazado para la próxima temporada en 2025 Esto se debe a que espera seguir en universitario después de haber salido campeón Y tener un rol más importante allá Portocarrero ha experimentado un curioso contraste en su carrera futbolística en los últimos meses allá Tras un paso discreto por Barcelona donde no logró pero es para nada consolidarse en su rol titular El jugador ha encontrado en universitario un lugar donde ha podido demostrar su verdadero potencial Y convertirse en una pieza fundamental clave en ese equipo Buscando también un nuevo aire y la posibilidad de consolidarse mucho más como titular Portocarrero decidió aceptar la propuesta de universitario de deporte Ha encontrado un ambiente más propio, más apropiado según la información que brindan los medios peruanos Para su desarrollo y a lograr destacar mucho más por un buen desempeño Ahora estos varios factores podrían explicar el cambio en el rendimiento de segundo Portocarrero Como por ejemplo la posición en el campo de juego Ya que un universitario de allá de Perú Portocarrero ha podido jugar mucho más en su posición más acorde a sus características Lo que le ha permitido sentirse más cómodo También la confianza que le ha dado Fabián Busto Ya que ha depositado total su confianza en Portocarrero Lo que ha permitido sentirse más valorado y motivar para dar lo mejor de sí mismo El buen momento del segundo Portocarrero en un universitario de Perú Ha despertado también el interés de otros equipos y ha puesto en evidencia su potencial Si continúa con ese nivel el rendimiento Es muy probable que el jugador tenga la oportunidad de dar el salto A un equipo de mucho más mayor que en el que está ahorita En definición, si no quiere volver a Barcelona ya será su decisión total de él Además a Barcelona le caría como anillo al dedo a ese billete Bueno, es un amigo Lo tuve como jugador Después lo tuve en mi cuerpo técnico Tiene algo, una ventaja enorme Por sobre todo los demás entrenadores Creo que cada vez está más preparado Porque ya viene con varios procesos Ha tenido muy buenos entrenadores Ha trabajado con nosotros Ha trabajado con Holland Ha trabajado con Diego López O sea, él ya tiene algo que no tiene Que no tiene a lo mejor un entrenador que llega a un club Donde nunca ni jugó ni pasó por esa liga Él conoce al jugador ecuatoriano Tiene, sabe la identidad Sabe cómo hablarle Creo que ahora está haciendo un muy buen trabajo Porque el equipo está como revitalizado No quiero hablar mal de lo anterior Hablo de lo que yo veo ahora Un equipo que compite bien Y eso es Honestamente no es que de un día para otro Los jugadores juegan bien Es porque siento como que Él sabe cómo llegarle al jugador Y el jugador de un club como Barcelona Es distinto Es distinto Porque la presión es muy alta Porque a un jugador Si vos lo sentís que la presión le afecta Lo tenés que intentar liberar No darle tanta responsabilidad A lo mejor emocionalmente Después en la cancha A los jugadores como Yola Por ejemplo Que él desde que agarró segundo Empezó a jugar de titular Seguramente le da esa confianza Que el jugador necesitaba Para mostrar su fútbol Entonces él está capacitado Está con muchas posibilidades De para mí ser el entrenador de Barcelona Porque sabe lo que siente el hincha Lo que quiere el hincha Y sabe lo que es ponerse esa camiseta Lo que cuesta Lo difícil de sostener situaciones Por lo general cuando las cosas no salen bien Que es cuando no ganas un partido Cuando no se hizo un objetivo Así que a mí me pone contento Porque lo conozco bien Porque sé que tiene condiciones Y bueno Después ya es una decisión diligencial Pero no tengo dudas Que está a la altura De un club tan grande como Barcelona No tendrá la experiencia De haber dirigido otros equipos Pero Scaloni no tenía La experiencia de haber dirigido equipos Y mira la realidad que ha tenido En todos estos años Bien entonces pasemos con otros temas Y atentos venga regreso Un nuevo 10 para Barcelona 2025 Traigan a Matías Marín Que no tiene muchos minutos en Belgrano Es urtas del 2023 Tiene esa gran calidad Para dar ese espectáculo En Liga Pro Tenemos que traer jugadores Que sean cerebros Y nos den ese campeonato Por los 100 años de Barcelona Que ya está de la vuelta A la esquina Está de la ceja al ojo Falta ya poquito Y ya pronto estaríamos cantando Feliz Navidad Entonces fuera de todo esto Fuera muy chévere Que Barcelona tenga visto A este gran jugador zurdo Un 10 Interesantísimo realmente Que juega ahí en Chile Y fuera bueno también Verlo en Barcelona Para este 2025 Un refuerzo de lujo De jerarquía rápido Con un pincel en sus pies Remata bien de afuera Y encarador especialmente Comenzó en Santiago Wander En la primera división Y en el 2022 Fue a Ohio Mencionar que Barcelona No está atrás de este jugador Solamente se lo muestro Como una opción Que podría tomar la Barcelona De cara a este 2025 Que lo vuelvo a decir Está de la ceja al ojo Con apenas 4 puntos Conseguido en condición De visitante Barcelona aspira más En estos últimos partidos Que restan de la Liga Pro Para ver si juega Copa Libertadores de América El próximo año Adolio Preciado Y el chileno Ramírez Ya podrán estar Para este partido Contra Cumbaya Si así lo dispone El señor segundo Alejandro Castillo Director técnico Del equipo de el Barcelona Veremos Cómo le va este fin de semana Al cuadro canario Es difícil opinar La situación Cómo se dio Hay salidas traumáticas Cuando sale un ídolo Es traumático Yo no puedo hablar A lo mejor Porque no estuve ahí Y hay situaciones puntuales Que pueden haber pasado Que llegaron a detonar esto Pero te puedo asegurar Que la decisión Tiene que haber sido Consensuada Entre las dos partes Importantes De eso Que sería El presidente Con su directiva Y el cuerpo técnico Ahora Yo tuve con él Compartí tres años Entre una cosa y otra Compartí tres años Y yo soy agradecido Con él Lo quiero mucho Porque fue uno de los jugadores Top Que he dirigido En mi carrera Y nada Cuando hablé Luego de la lesión Lo sentí muy positivo Como que quiere recuperarse Para seguir jugando Es un jugador Con un amor propio Con una capacidad Importante Y bueno Obviamente No me gustó La salida Porque creo Que no fue prolija Pero obviamente Sin entrar en polémica De ninguna parte No fue prolija Para lo que fue Su carrera en el club O lo que es él En el club Eso lo digo Desde mi lugar Y con respeto Y bueno Familia Barcelona Muchísimas gracias Por haberme apoyado En este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor no te gase De seguirme apoyando Compartir con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos Mi Barcelona